¿Qué es el metabolismo? ¿Cómo lo es el trabajo muscular? Tenemos también las organelas que intervienen en el proceso tanto de producción como consumo de energía, como son las mitocondrias, explicado en capítulos anteriores, y plástidos de igual manera. ¿Qué implica metabolismo y energía y por ende bioenergética? Implica tener un sinnúmero de reacciones químicas, que están constituidas en anabolismo, que es un proceso o procesos metabólicos de construcción en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas o precursores. Consumo de energía, que requieren para cada de este proceso de reacciones químicas. Catabolismo. Tenemos como el proceso inverso al anabolismo. Estas sustancias que ya se encuentran generadas necesitan degradarse. ¿Por medio de qué? De un catalizador. Que regula la rapidez de una reacción sin intervenir directamente en ella. Uno de los catalizadores principales son las enzimas. Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan estas reacciones bioquímicas o químicas. Para que puedan actuar las enzimas, necesitamos un sustrato, que es el medio alrededor en el que ellos se encuentran interviniendo. Las enzimas también nos ayudan en lo que tiene que ver la velocidad y rendimiento del consumo de todas estas sustancias químicas que están interviniendo en la reacción. Luego de generar una reacción, podemos tener una reacción exotérmica en la que hay desprendimiento de calor. Y una reacción endotérmica en la cual necesitamos absorber calor o energía. Las enzimas se encuentran interviniendo en muchos procesos químicos denominados vías enzimáticas. Una de las ventajas de las vías enzimáticas es que estas enzimas agrupadas nos ayudan para generar una sustancia a partir de precursores. Estas enzimas, a su vez que van utilizando, van a dejar, son pocos productores de, van a dejar productos intermedios muy livianos o muy pequeños. Ya que las enzimas también nos ayudan para equilibrar todos estos procesos químicos. En esta gráfica podemos tener una vía enzimática para la treonina, que es un precursor y con intermediarios, varios intermediarios y la acción de diferentes enzimas, vamos a generar la isoleucina. Y como llegamos a un equilibrio químico, una vez que se ha generado la cantidad suficiente de isoleucina, pues hay una retroalimentación, que nos permite la inhibición del proceso, hasta que se agote nuevamente, en este caso, la isoleucina, lo cual generará que se activen las enzimas para empezar a actuar sobre la treonina y generar los intermediarios. Procesos importantes dentro de la bioenergética, el metabolismo y la respiración y energía, es la glucólisis y respiración. ¿En dónde se da esto? Se da dentro de la célula. Por ejemplo, la glucólisis se da en lo que es el citoplasma y la respiración dentro de la mitocondria, constituido en dos partes, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Antes de entrar a la respiración, tenemos dos vías. La vía aerobia, que es la con oxígeno, y la vía en aerobia, sin oxígeno. Como estábamos hablando de glucólisis y respiración, podemos ver aquí en esta gráfica los dos puntos antes mencionados. La glucólisis que se da en el citoplasma, todo esto que está con blanco, y la respiración que se da dentro de la mitocondria. Las vías con oxígeno, la vía aerobia, pues pasará a la mitocondria, en la cual vamos a tener el ciclo de Krebs y transporte de electrones. Y la vía en aerobia, sin oxígeno, que nos puede producir la fermentación del ácido pirúvico, que se va a producir alcohol. O también ácido láctico o etanol. En la mitocondria, el ciclo de Krebs, es un precursor, genera productos intermedios para el transporte de electrones. La producción, luego de la glucólisis y la respiración, es una producción neta de ATP, que es la energía. Tenemos la glucólisis, que va a generar 8 ATPs, luego del proceso en el citosol. Una vez que se entra a la respiración, tenemos el ciclo de Krebs, que nos va a generar 3 NDH, que significan 9 ATPs, lo cual significa que NDH es por cada 3 ATPs. Tenemos también otro producto, que es el FADH2, que generamos uno, que es equivalente a tener 2 ATPs. Entonces, por cada FDH tendremos 2 ATPs. El ciclo de Krebs, al ser un ciclo, y como la glucólisis genera ácido pirúvico, dos moléculas de ácido pirúvico, también necesita dos vueltas por ciclo. Lo cual, por cada ciclo, tenemos 9 ATPs, por dos ciclos, 18 ATPs en una producción neta. Dos ATPs que provenían del FADH, por dos vueltas, vamos a generar 4 ATPs. Y en un ATP que lo generamos al final de la glucólisis, por dos vueltas, vamos a tener dos ATPs. Luego de eso, el ciclo de Krebs es seguido por el transporte de electrones, que va a tener una producción neta de 6 ATPs. Todo esto es energía para los procesos químicos que se generan en la célula. Entonces, si resumimos, 8 ATPs de la glucólisis, más 24 ATPs del ciclo de Krebs, más 6 ATPs de la cadena oxidativa, que se da en la mitocondria, vamos a tener un total de 38 ATPs resultantes del proceso de la glucólisis y la respiración. Esto es de suma importancia, ya que los ATPs son, además de las enzimas que intervienen, son los que producen la energía, son los que van a dar la energía para que se produzca estas reacciones en las células. Muchísimas gracias y espero haber aportado.